Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce pez Lleno con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te aman todos los islandes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tu, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Tú, nadie más que tú Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no me deja estar en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Ando bien perdido Ando loco, ando ido Por lo malo, confundido No me llores, te lo pido Siempre yo te lo he pedido Que tú te quedes conmigo Que no me abandones, no me dejes al olvido Que no lo podré superar jamás Will, yo no te voy a olvidar Yo no busqué los problemas Me dejaron y cuéntame Y yo así nací Enredado en el desmadre Que le hago aunque me cale Doy gracias a la plebada Porque siempre están aquí Que no lo podré superar jamás Will, yo no te voy a olvidar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Nada me pone contento Que a veces ya no sé ni lo que siento No te sales de mi pensamiento Te recuerdo y me das sentimiento Me acuerdo de tu sonrisa Y de cuando sentía la brisa De tu cuerpo sobre el mío Una y otra vez Yo no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Siempre bien risueño Prendo el leño Nunca me miran con sueño Mami no me han de agarrar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida Ya no me puedo alejar Salgo y sonora De mi cora Virnial García Oye Es el Lefty, papá Injustamente estás pidiendo Que te olvide Que dé la vuelta Y te abandone para siempre Dices que él no se merece Este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes Es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Y es calibre 50 chiquitito Lo que no sabes Es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Aunque ahora estés con él Dicen que detrás de todo hombre Siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso Y con 25 en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Te quedaste aún sabiendo esta vencer Solo con mis ilusiones y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Jesús mensaj帮 Wall Street Rosa contacts GTA 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 14 Don't look at me like that No look at me like that Ah, not, not, no You judge me all the time And you take it too far Take it too far Take it too far ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!